Hola, soy Augusto y voy a mostrar cómo cambiar el background de tus cursos. En tu academia vamos a hacer clic en tu perfil, vamos a ir a gestionar institución y en la parte de estética o look and feel, en el punto número 2, vamos a ir hacia abajo, scrolleamos hasta encontrar la opción de candy background. Aquí, subimos un archivo que querramos con texturado o con algún color o con nuestro logo, le damos save o guardar cambios abajo y ahora vamos a ir, esperamos que cargue, aquí tenemos el progreso y una vez está listo, vamos a ir a nuestros cursos y vamos a ver que el fondo ha cambiado el color. Muchas gracias.